Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal Tu Ganancia al Día Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero agradecer a las 3 nuevas personas que se han suscrito al canal Muchas gracias a todos por unirse y con esto llegamos a 143 suscriptores Muchas gracias a todos, seguimos creciendo en esta gran comunidad de ganar dinero por internet También quería tomarme el tiempo de agradecer el apoyo que le han dado a los últimos videos Por los likes, por sus comentarios y por registrarse en las páginas También quería recordarte que si eres nuevo viendo alguno de mis videos, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo nuevo que estoy subiendo al canal Y si también gustas, te invito a que me dejes un like Bueno amigos, antes de comenzar con el video de hoy, voy a hacer una pequeña salvedad Con respecto al video que subí el día de ayer a la actualización del Airdrop Centus Para los que lo vieron, les voy a decir lo siguiente Que se registró con mi enlace Y yo decidí enviar las monedas y probar este método que decía de las tres firmas De la aprobación de las dos otras cuentas Y lo que sucedió fue lo siguiente Y es que si pude realizar el paso de las fichas Por lo que de momento, al parecer está funcionando este método Lo que si les aclaro es que me tardó más o menos unas cuantas horas Porque esto lo hice a las una de la mañana aproximadamente Y hasta la mañana es que me di cuenta que esto ya estaba acreditado Entonces es para que tengan en cuenta eso Ok amigos, volviendo al tema del video del día de hoy El video del día de hoy va a ser demasiado práctico Y es de un airdrop que ya he traído al canal Pero quería advertirte esta vez que quedan menos de 12 horas para que este airdrop culmine Así que si tú no te has unido, si eres nuevo viendo este video Si lo viste en algún otro canal y no has decidido registrarte Pues ahora es el momento porque quedan menos de 12 horas Así que apresúrate, aprovecha esta oportunidad para ganarte Y estas monedas de esta criptomoneda que te voy a comentar Y para los que los hayan visto ya van a saber cuál es de la que estoy hablando Lógicamente la moneda o el airdrop que estoy hablando Este es de estos dos últimos videos que yo hice Y es de el airdrop de Ecoin En donde vamos a ganar un total de máximo hasta 113 dólares Conforme a lo que ellos nos están ofreciendo Dentro de esta moneda Y yo también hice un video al respecto, una actualización aparte Que voy a refrescar brevemente en este video Para que tú lo tengas presente Y puedas ganar tu dinero de la mejor manera posible Ok, para resumirte en resumidas cuentas Tú lo que vas a tener que hacer para ganarte estas monedas Vas a poder ganar 750 monedas en Ecoin Equivalentes aproximadamente a unos 5 dólares Que eso es lo que lo están tasando, un poco menos Por registrarte El enlace lo encuentras en la descripción de este video Tú le vas a dar allí Y te va a redirigir a este panel Donde quiero aclarar, hacer un inciso Con una pequeña actualización que hizo la gente de Ecoin Junto con Probit Que es donde van a estar listando este chain Que recuérdate que lo pagan el día 10 de abril Y es que a raíz del virus que está ocurriendo en el mundo Que está afectando ahorita la actualidad Y que nos mantiene en cuarentena actualmente Por unirnos a la plataforma Y por algún referido que obtengamos La plataforma está organizando un programa De destinar un pequeño porcentaje de recompensas Que van a ser donados a organizaciones de caridad Para apoyar a las víctimas del coronavirus Eso es para que tengan en cuenta Ya que si se están uniendo También tengan en cuenta que están apoyando A una y buena bonita causa Ok, lo primero que vas a tener que hacer Para registrarte y para empezar a ganar tus monedas Es dándole donde dice Send Up Una vez que hayas hecho esto Te vas a registrar con tu correo de Gmail O tu correo de mail.ru Tú vas a colocar un nombre Una contraseña Tu correo Y le vas a dar en registrarte Una vez que hayas hecho esto Te van a mandar un correo de verificación El cual tú vas a activar Para verificar por completo tu cuenta Una vez que hayas hecho esto Vas a dirigirte Y vas a ver este panel que ves acá Donde vas a ver lo siguiente Tu enlace de referencia lo encuentras aquí arriba En la parte del panel principal Y quiero aclararte Que si eres nuevo viendo esto Para poder tú ver este iconito Que ves acá Este check-in azulito Que dice fully valid Vas a tener que invitar Como mínimo a una persona O a tres personas Y o invitar O importar A tus contactos de Gmail Esto lo vas a tener que hacer obligatoriamente Para que te puedas acreditar las monedas completamente Porque si no Corres el riesgo De que te quiten las monedas Eso es una política Que están haciendo la empresa Para evitar las multicuentas Como decía Otra cosa que tiene esta plataforma Es que por cada referido Que estemos obteniendo Vamos a estar ganando Unas 750 monedas extra Y por Si nuestro referido Obtiene otro referido Vamos a estar ganando también Un porcentaje extra Que ya te voy a mostrar a continuación Lo que te comentaba Con respecto a Si tenemos referencia Es que con el tema De La caridad que están haciendo Con el coronavirus Por cada referencia Que obtengamos La plataforma Va a destinar Un porcentaje de las monedas A la caridad Esto No va a nosotros A los que Seamos Sus referidores Sino que va a un fondo Para apoyar a las víctimas De este tan malo virus Otra cosa Que también quiero informarte Es como va a funcionar El sistema De retiro De las ganancias Y es que para Tu poder retirar Las ganancias Vas a tener que esperar Como te decía Hasta el 10 de abril Pero solo vamos a poder Retirar el 10% De lo que hagamos Obtenido O generado Con nuestro Con nuestros referidos Y con la ganancia General que nos da Esta plataforma Pero no te preocupes Porque este 10% Lo van a estar dando Todos los meses Y esto lo hacen Única y exclusivamente Para Resguardar el valor De la moneda Para que no se vaya A cero el valor Entonces ten en cuenta Eso También ten en cuenta Que para retirar Las monedas Y donde las vayamos A recibir Va a ser La wallet De Wombat Yo voy a necesitar Que tu vayas Al video Que yo hice Antes de este Que te dejo En la descripción De este video Para que sepas Como crearte La wallet Wombat Y como colocar Tu nombre De usuario Con el que vas A recibir las monedas Que va a ser Tu dirección Para poder recibir Las monedas El día 10 de abril Ten en cuenta eso Esto yo no lo muestro En este video Pero te voy a dejar Una tarjetica Por aquí En la esquina Superior derecha O en la descripción El video correspondiente Que es el anterior a este Para que tu vayas Y puedas saber Hacer este paso Te voy a mostrar Como puedes ganar Más con este proyecto Y es que Si te registras O consigues un referido Lógicamente Vas a ganar 750 monedas Y por cada nuevo usuario Que traiga Ese referido tuyo Vas a ganar Tu 188 monedas Eso es la política Actualmente Si quieres saber Cómo es el precio Actual de esta moneda Te aviso Que relativamente Es un poco bajo Pero Según los pronósticos Que tiene esta empresa Es que llegue A por lo menos Un centavo De dólar Yo te lo voy a mostrar A continuación Como pueden apreciar Lo que les comentaba El precio actual De esta moneda Ni siquiera Es de un centavo De dólar Pero los pronósticos Que tiene esta empresa Es que su moneda Se sitúe En por lo menos Un centavo de dólar Y por qué te digo Que este proyecto Es relativamente Convinciente Porque ya esta moneda Cuando salió Ya ha estado cerca De rozar ese precio Inclusive Con ese precio Ya las ganancias Son infinitamente mayores Con lo que nos estamos ganando A día de hoy Como te decía Si nos estamos ganando Esas 1125 monedas Equivalen a un total De casi 2,50 dólares Pero tienden a subir Más por el tema De que el mercado varía Y puede cambiar En cualquier momento Pero pongamos en cuenta Que si la moneda Vuelve a estar En los 6 centimos De dólar Nosotros nos estamos ganando 7 dólares Por tan solo El bono Que nos están otorgando Y ahora agrégale a eso Los referidos Que tú puedas conseguir Por ejemplo Si sumamos A 1125 Unos 75 más Que serían Casi unos 1200 Estás ganándote 7 dólares Completamente Gratuito Sin ningún Inconveniente Y solamente Por referir A una o dos personas Que la verdad Que no es tan complicado Así que ten En cuenta eso Y procede A promocionar Tu enlace Que queda Muy poco tiempo Y bueno amigos Eso ha sido todo Hasta ahora Te invito A que aproveches Esta plataforma Que te apresures Porque quedas Muy poco tiempo Y nos vemos En la próxima Con más opciones De ganar dinero Por internet